Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paga A su lejos, pura tradición No profeso estar completo, mucho menos ser gigante En vano brilla un diamante si no se tiene el respeto La intero de pura cepa con alma de parroquiano Mi premio más grande hermano es el pueblo Aquí no encagasal de la caja, abre los ojos, quítate el velo Que lo traga y caña alzado el vuelo Y tu criterio cae y cerraja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paga Aquí no encagasal de la caja Abre los ojos, quítate el velo Que lo traga y caña alzado el vuelo Y tu criterio cae y cerraja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paga Andrés Granadillo, el azulejo mayor ¿Quién te puso como ley o pronunciarme no puedo? Rechazo tu juicio a dedo y que sentencie la grey Con integridad voy pues, tengo claro que prefiero Entre la gaita y dinero Cristo será nuestro juez Aquí mientras salve la jefa, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya salva el vuelo y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paja Aquí no encargas ante la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya salva el vuelo y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paja Tenis Araujo, negro, aquí la tenéis Su benedicto no pasa porque se ve en la intención Que esta generación hará usted esa amenaza Y es que nunca entendería una hermosa realidad Que al ocultar la verdad un pueblo latiría Aquí no encargas ante la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya salva el vuelo y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paja